No, porque habló de los héroes el hombre de la ANSES y dijo, habló sobre los recortes... ¿Lo tenés a la mano o son 20 segundos? Me espanto. Eduardo Feynman le preguntó, ¿hay recortes sobre los jubilados? Y dijo... Ah, no lo tenemos. Yo te actúo toda la situación. Dijo lo del bono. Dijo, dos puntos. Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa. La realidad no tiene nada que ver con eso. El gasto social ANSES representa, en el gasto público del presupuesto 2025, el 45% del gasto total del país. Es un 15% superior al del año 2023. Cámara, la doctora. Bueno, yo creo que a veces lo que pasa con algunos funcionarios es que no entienden la dimensión, no solo de lo que dicen, sino de lo que gestionan. La ANSES es el organismo más grande de la Argentina. A lo largo y ancho del país, toda nuestra vida pasa por la ANSES, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, con la del subsidio por embarazo, hasta que nos morimos con el subsidio por sepelio. En el medio, toda nuestra vida pasa por ANSES. Entonces, más allá de los números macro, no perdamos de vista que las jubilaciones mínimas son de 340 mil pesos, que las cobra el 65% de las personas, que los bonos, el bono de 70 mil pesos no tiene aumento desde marzo y va a quedar sin aumento todo el año que viene. La realidad es dura para las personas mayores, es dura. Después podemos discutir si hay dinero, si no hay dinero, cómo hacemos para ampliar esa base, cómo ayudamos a las personas mayores de 50 a conseguir trabajo. Lo que no podemos es decirles que están mejor. Y les digo más, los de la mínima, miseria total. Los que cobran arriba de las mínimas, se han estado desprendiendo de todo su nivel de vida. De las prepagas, de su seguridad privada, de la cobertura, digamos, de sus casas de teléfono, de televisión por cable. O sea, realmente no se prepararon para esta realidad. Durante toda su vida no se prepararon para esta realidad económica. Entonces, tengámoslo presente cuando hablamos de números macro, porque parece que están muy, muy alejados de la realidad hasta te iría alimentaria de las personas mayores que están dejando carnes, frutas, verduras, básicamente afectando su salud. A mí me parece central eso, que el funcionario no toma nota de 340 mil pesos. O sea, no se da cuenta de que le está diciendo, es una sensación al que gana 340 mil pesos. Tras cartón le dijo a Eduardo Feynman que habría que empezar a discutir la edad jubilatoria. Que es un proyecto que se hagan todo el planeta y acá en la Argentina. Contame eso, ¿qué ves ahí? Mi información es que la van a tratar de anunciar antes de fin de año. El correr la edad jubilatoria está en la carpeta, arriba de todo, en todas las reformas previsionales. Mi análisis, si quieren, político, es que no es necesario. En Argentina, sin moratoria, se jubilan 3 de cada 10 y en marzo se termina la moratoria. ¿Para qué vamos a correr la edad si igual no se va a jubilar nadie después de marzo? Entonces, no demos batallas innecesarias. Eso me estás diciendo, quiero... Perdón que te interrumpí. Subrayalo. Con moratoria, 3 de cada 10. 3 de cada 10. ¿No? Entonces, solo 3 personas cada 10 llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte. Sin moratoria, entonces, 3 de cada 10. Sin moratoria, 3 de cada 10. O sea, 7 de cada 10, perdón, si lo estoy diciendo al revés, 7 de cada 10 necesitan moratoria. O sea, solo 3 de cada 10 se van a poder jubilar a partir de marzo. Entonces, ¿para qué vamos a correr la edad jubilatoria si igual no se va a jubilar nadie después de marzo? Entonces, estamos dando una batalla que en este momento puede ser importante en otros países, no es importante en la Argentina. En la Argentina lo importante es decir, bueno, si la posición del gobierno es que no tiene que haber más moratoria previsional, ¿qué vamos a hacer con esos 7 de cada 10 que no se van a poder jubilar? La edad, si es 60, 66, 67, da igual. Ahora, lo que no da igual es que esas personas a partir de los 50 no consiguen trabajo. Entonces, no los dejamos jubilarse, pero tampoco propiciamos políticas para que consigan trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Digo, acá tiene que haber una respuesta concreta que diga a partir de marzo esta va a ser la alternativa. Y que, perdón, ¿eh? Sí, sí. Y que podría ser cuál, para no quedarnos solo en la descripción. Porque vos laburás hace años en este tema. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, primero tenemos que generar empleo más 50. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos también políticas públicas. Pensar que solo el mercado va a ajustar la situación para que las empresas tomen personas más 50 no va a suceder. Y si sucede, no será con la velocidad que lo necesitamos. Este año, la mayoría de los despidos fue de personas de más de 50 años. Y estamos hablando de casi 100.000 personas que perdieron su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algunos deberán reinsertarse laboralmente. ¿Cómo hacemos para capacitarlos para que consigan trabajo? Otros, bueno, emprenderán. ¿Cómo les enseñamos y los mentoreamos para que pueda emprender una persona mayor de 50 años que nunca emprendió y lo va a hacer por primera vez? Para que eso sea exitoso y no pierda ese único capital que tiene. Bueno, el Estado tiene que acompañar con políticas públicas y fomentar el empleo de las personas más 50. Extenderle la jubilatoria, dejar morir la moratoria, sin dar otra cosa alrededor, va a ser una catástrofe. ¿Puede haber alguna alternativa de una prestación universal para adultos? Bueno, yo supongo que la PUAM es ley, es a novense, es una pensión universal al adulto mayor a partir de los 65 años para personas en situación de vulnerabilidad económica. Con lo cual, no vas a acceder a una jubilación. El problema no es el que compra... No lo van a ampliar, claro. No, digo, si vos comprabas los 30 años y bueno, que tengas una PUAM tiene un sentido. Ahora, ¿qué pasa con el que tiene 20 años de aporte? Si no hay una jubilación que vos digas, bueno, te voy a dar una jubilación representativa del esfuerzo contributivo que hiciste. Entonces, esto es importante entender. La dinámica argentina no es la dinámica del mundo y no podemos legislar para personas que ya no tienen tiempo de volantear. Una persona de 50, 55 años, no es que ahora dice, ok, me cambiaron las reglas de juego, giro para allá. O sea, giro para allá y ¿qué hay allá? Empresas que no me dan trabajo, no sé emprender, un país en crisis económica. Entonces, el Estado tiene que, por ejemplo, brindar subsidio a impuestos para el que toma personas más sin cuenta, fomentarlo, generar nuevos esquemas de trabajo flexibles. Digo, hay mucho para hacer, mucho para hacer y no para dejar que el mercado solo lo haga. Qué buenas son. Viste que es rebuena de ser. Es la 1, definitivamente. ¿Cuándo haces el Congreso, Silver? El martes. Así que ya. Gobiernos, empresas que estén mirando, que quieran ayudar a cambiar esta realidad de la que estamos hablando. El martes en el ex-CCK, ahora Palacio de Libertad, desde las 9 de la mañana hasta las 17, 15. Es una visión global. O sea, vienen desde empresas hasta Sergio Goicochea, Moldavski. Tenemos una universalidad de voces y perspectivas y cerramos con Milo Loquette. Así que los esperamos ahí. ¿Cómo? Dame un cosa, una web, algo. Es www.cefseflatam.org. www.cefseflatam.org. Ahí para que puedan sumar. Pero aparte, digo, también para los super 50 que queremos saber. Obvio, la generación Silver. ¿Vos sabés qué? Por eso me dice Silver. Sí. Todos los más 50 va a presentar Guillermo Oliveto, que ustedes lo conocen porque es de la casa. Un informe especial elaborado con nosotros de todo lo que es esta generación Silver, la Gen Silver más 50. Todas las oportunidades que hay, no solo económicas, sino de creación, de seguir aportando. Pero tenemos que cambiar la narrativa sobre la edad porque si no, pasa esto, ¿no? Parece que pasas los 50 y entras en una muerte social. Claro. Es real. ¿Está parodia ahí? Obvio, está. Está Liliana Parodí. Imagínate. Los debe tener corriendo a los Silver, los debe tener corriendo a la Cerverte. Gracias. Gracias, niña, como siempre. Galletitas Dismay.